¡Mire lo que pasó en el Carnaval de Brasil! Recientemente, un video se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando una representación que ha generado un amplio debate. En este controvertido video, se observa un dramático enfrentamiento entre el bien y el mal, personificado por la figura de Jesús y el diablo. Sin embargo, es crucial aclarar que este evento no tuvo lugar en todo el Carnaval de Brasil, sino específicamente en la celebración llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro. Este incidente ha sido motivo de discusión y controversia, especialmente en el contexto de las posturas conservadoras que han surgido tras el Carnaval de Río de Janeiro. Sectores más tradicionales y religiosos han expresado su preocupación por lo que consideran un aumento del libertinaje en este tipo de eventos. Desafortunadamente, estas preocupaciones han dado lugar a la propagación de desinformación, con intentos de asociar la representación del diablo venciendo a Jesús con temas naturales como las recientes inundaciones que han afectado a Brasil. Además de este evento específico, otro video captó la atención del público al presentar lo que se ha descrito como una adoración sagrada de la gente durante el Carnaval de Brasil. En las imágenes se puede apreciar un elaborado carro alegórico, decorado en tonos rojos intensos y adornado con una figura misteriosa que se asemeja al carnaval. Este carro, rodeado de símbolos enigmáticos y una cruz, parece transmitir un mensaje que sugiere la victoria de la muerte sobre los símbolos tradicionales de la fe cristiana. Este impactante espectáculo en el Carnaval ha generado una variedad de reacciones. Algunos lo ven como una expresión artística provocativa y una forma de explorar temas complejos como la vida, la muerte y la religión desde diferentes perspectivas. Sin embargo, para otros, especialmente aquellos con creencias religiosas arraigadas, estas representaciones pueden resultar profundamente ofensivas e inapropiadas. La presencia de elementos como ataúdes y la figura imponente de la muerte ascendiendo con poderío añaden una capa adicional de misterio y controversia a la escena. Los participantes, descritos como seguidores de una supuesta secta satánica, parecen adorar a la figura de la muerte, mientras que los muertos comienzan a ascender en un acto simbólico que desafía las convenciones y despierta una gama de emociones en quienes presencian este espectáculo. Más allá de las interpretaciones individuales, este incidente destaca la complejidad y la diversidad del Carnaval de Brasil, una festividad conocida por su extravagancia, su rica historia cultural y su capacidad para desafiar las normas establecidas. Además, sirve como un recordatorio de la importancia de abordar estas expresiones artísticas con sensibilidad y respeto hacia las diversas creencias y valores de la sociedad. En última instancia, el Carnaval de Brasil continúa siendo un evento que despierta pasiones y debate, un espacio donde convergen la tradición, la creatividad y la libertad de expresión en todas sus formas.